Socorro, un digestivo puede ser. Ay, y vi, te andas mal, sí. Pero la cuestión es que si desaparece la escuela va a haber un montón de pibes que no van a aprender ni a leer ni a escribir, es un desastre. ¿Cuánta guita se necesita para salvar la escuelita? Mi padre Manuel me dijo que como 12 mil dólares. Entonces, Luca es un pedazo de guita. Yo sé cómo conseguí de Luca. ¿Cómo? Estuve leyendo hoy en el diario. En la mesa no, está diciendo. No, en la mesa no, pero ahora sí vale la pena porque salió carnavales de Wale Wanchu. La carroza que gana, gana 10 lucas. Hay que ir con una carroza. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Suporte que podamos ir. ¿De dónde sacamos una carroza? ¿Qué me gano yo si arreglo lo de Wale Wanchu? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver lo de Wale Wanchu? No, lo del concurso para que esta escuelita se gane las 10 lucas. ¿Qué me gano yo? Un beso, un beso del padre Manuel. Ah, cámatelo. Bueno, de Sol Cachete. Bueno, está bien, el premio que vos quieras. Te escuché, te escuché, no sabés cómo te escuché. Bueno, 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 un momentito que estoy hablando de besos, che. Bueno. Bueno, ¿y cómo vas a hacer para meternos en el concurso? Mira, es fácil. Resulta que el padre de María Luz, María Luz es la amiga de mi hermano. Sí, esa que te hacía así en la bailanta, sé quién es María Luz, perfectamente, sé. Resulta que el padre es el organizador del concurso este. Ah, bien, bien. Así que bueno, yo puedo arreglar para que nos metan adentro. Ajá. ¿Qué tal? ¿Y harías eso por mí? Haría eso y mucho más. Una escuelita. ¿Y vos qué tenés que ver con la escuelita? Es victoria. Todos tenemos que ver, especialmente si se trata de chicos carenciados. Pero la idea es salvarla participando del carnaval de Gualeguaychú. ¿Del carnaval de Gualeguaychú? No entiendo. Bueno, hay que lograr participar ahí. El carnaval en realidad es todo un concurso de comparsas. Ajá. ¿Qué hay en las comparsas? ¿Qué hay? No sabés. No sé. Carrosas. Ah. Entonces la idea es juntar a todos estos chicos y nosotros mismos y participar con una carroza en esa comparsa. Y si ganan, ya tienen la plata. Ah, me parece muy bien. ¿Pero qué querés que haga yo? Quiero que hables con Megaluz, para que hable con el papá, para que nos permita participar con una carroza en esa comparsa. Después de ganar nos encargamos nosotros.